La libertad de la vida, mi amor, soy el mar de la espuma, de las casas de las rosas, soy el mar de la espuma, de las casas de las rosas, y el sol, y el sol. La libertad de la vida, mi amor, soy el mar de la espuma, de las casas de las rosas, y el sol, 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 ¡Gracias!